Hola gente, ¿cómo están? Somos hijos americanos, M.C., Hilario, Bardo y Praudo Los invitamos este viernes al evento de Zona Liberada, hermano Conciencia Full, un poco para el pueblo Un poco para el pueblo, hermano, que viva por la cocha Saludos, niños americanos, hermano Los esperamos, nos esperamos ahí Viernes 30 M.C., Hilario, Bardo y Praudo